El consejero de Educación es del Partido Popular, ya se lo digo yo, Enrico Osorio se llama. Entiende perfectamente esa libertad de elección de los padres. En Murcia, donde se ha puesto ahora de moda lo del PIN parental, que más que nada me parece una bravuconada Max de Vos, o sea, es así de claro, no estamos hablando de algo anómalo que no se pueda hacer, o sea, es decir, si tú no quieres que tu hijo vaya a una clase de sexualidad, mandas un comunicado y no va, y que tenga narices el director que quiera y que lo meta en esa educación de sexualidad, pues evidentemente es algo más que se firmó dentro de un pacto, pero me parece más una bravuconada que afectos prácticos. Y en lo que tiene que estar centrada la educación y lo que yo exijo a los profesores de mis padres, que dependen a su vez de un gobierno de la Comunidad de Madrid en este caso, es que pidan un sacrificio, un esfuerzo, para que el día de mañana sirvan, o sea, es decir, es así de claro, para que el día de mañana estén preparados para poder trabajar en cualquier parte del mundo, porque si aquí tenemos un gobierno totalitario que nos va a hundir este país, a no ser que haya un cambio en el futuro, pues evidentemente que tengan otra serie de oportunidades. Pero es que te das cuenta también, voy a salir de la noticia, que un colegio, que también lo tengo por el otro lado, resulta que un colegio en Kentucky, porque una alumna se ha hecho una foto con una camiseta del arco iris y celebraban una tarta, una camiseta del arco iris, la han expulsado del colegio, porque era un colegio católico. Pues mire, yo sinceramente, respeto mucho los valores católicos también y creo en ellos, pero tampoco creo que sea un argumento suficiente para expulsar a alguien de un colegio, a no ser que haya otro trasfondo detrás. Pero bueno...